bienvenidos chicos y chicas al mundo de magic ruse y si como veis hoy tenemos la manera de explicar varias maneras de explicar vale como tener varias cuentas en el mismo servidor vale yo voy a ir explicando supáis apareciendo letreros en la pantalla de cada situación así que es tener muy bien a punto ya que mucha gente me ha escrito en varios comentarios gente nueva que no sabe cómo hacerlo yo entiendo que ya tengo vídeos sobre esto un poco más atrás en el canal pero creo que es una manera mejor tenerlo actualizado para que todos sepan bien nos vamos a ver vamos a ello primera fórmula yo tengo todo esto vale con la vinculación de cuenta cambiar cuenta cuando tú cambias de bueno pero vamos vamos a hacerlo bien vale bien primer método nunca lo primero que tengo que deciros es se puede tener del mismo servidor luego veréis que en otros servidores se puede del mismo servidor no puedes tener ni el mismo facebook asociado ni el mismo vk asociado ni el mismo gmail o sea se tendrás que tener una cuenta de correo de facebook o demás diferente para poder tener dos cuentas en el mismo servidor vale que implica esto bien número uno ahora sí vamos cómo saberlo cuentas cambiar cuenta yo la instala tengo metida por una cuenta de facebook por la de play juegos y la vk bien yo cambio por cuenta de facebook porque tengo mi otra cuenta en el servidor vale vale pero no la tengo actualizada vale no sé no tengo puesta la otra cuenta me va a decir que no ves sí bien pues mira voy a salir un momento vais a tener un cambio de pantalla vale yo entré aquí a mi face para que veáis como es siempre el facebook para poder cambiar de cuenta tenéis que tenerlo abierto el otro nunca el que es equipo pone cositas que tenemos de esto vale volvemos vale chicos una vez cambiado cambiamos cuenta facebook y ahora la cuenta facebook me va a decir es que aquí hay otro personaje quiere sobre escribir los datos actuales no sobre escribir es entrar a la otra cuenta vale eso sobre escribir con todo lo que consume esto en megas como para que diga que estás sobre escribiendo a la mierda 951 vale y aquí veis una con facebook la otra con whatsapp vale sí sí no ha entrado desde que hicieron la fusión aquí ni entrado esto es una mierda de diamante y porque no está jugando verdad limpieza de castillo recordatorio de la de las estafas como siempre que nadie estafa aquí nadie estafa voy a aprovechar y mientras lo voy explicando voy a hacer esto bien ahora viene la cosa chicos este es el método particular ahora qué es lo que pasa cuando eres nuevo porque yo lo he explicado bajo la base de que ya tienes un servidor los dos servidores creados para el que quieras saberlo bien te acuerde tú te vas a meter mira voy a volver de esta manera mi cuenta principal después de enseñaros esto voy a ir recogiendo por la mierda lista servidores yo soy el 951 y el 904 en este juego vale punto porque aquí estaba en dos servidores se juntaron bien vuelvo a mi cuenta para que veáis cómo se hacen los cambios de cuenta yo elijo este que es mi correo el que uso para esta cuenta ahora le doy a esto no se puede vale pues le hemos dado mal es el segundo lo cambió hace tiempo y volvemos a abrir el segundo no me toquen las pelotas a ver ahora si no vale no se puede desasociar una mierda de mala manera vale bien qué es lo que pasaría si tú haces una nueva podría hacerlo de cero pero es que el vídeo entonces no dura 40 minutos y no creo que a nadie le interese en esta en esta primera forma parte b vale en la parte b darme un segundito porque luego los subtítulos ahora vosotros ya los estaréis viendo pero yo cuando estoy grabando esto los subtítulos y esas cosas de sobre qué partes cada cosa la tengo que poner manual después bien yo estoy en el 951 ya tengo mis cuentas hechas pero qué pasaría si yo me empiezo en un servidor nuevo relativamente me vamos a enseñarlo aquí vale yo ahora mismo quiero dos cuentas nuevas en un servidor nuevo a ver yo lo tengo fácil esta cuenta elijo el 675 y entro y juego me vuelvo a mi servidor y ya me cambio al me vuelvo a mi servidor me cambio de cuenta a la otra cuenta que os acabo de enseñar como acabáis de ver y entro otra vez en el servidor nuevo eso es la parte 2 de cómo cambiar cuenta la parte b muy sencillita y ahora también os tengo que decir a ver esto es muy rápido chicos hay otra parte mucho más sencillo que es la parte 3 o parte c vale que es la que nos va a gustar porque en la parte de ella te pasaría lo mismo vale que es que es el caso de que te tienes que comer te tienes que comer el tutorial en ambas hay que comerse el tutorial por lo menos los primeros niveles qué pasaría si yo empiezo de nuevo no tengo cuentas asociadas de nada o sea se entro por primera vez al juego como le ha pasado a chico este que ha entrado y bueno pues quiero una segunda cuenta para tenerla de granja o si la dopo mejor tener esta y la otra de granja bien cómo hago esto para que el juego no me detecte la cuenta asociada que yo ya tengo desde el principio que siempre entro con ella y quiero entrar con una nueva bien explicaciones fáciles tú te creas la cuenta nuevo servidor yo voy a entrar no voy a entrar vale quieres empezar desde cero en otro servidor no a ver en este caso tú entrarías por definición vale en esa cuenta entrarías en ese servidor estarías haciendo tú llegas vale sales del juego una vez vinculada a tu cuenta eliminas el juego vuelves a instalarlo pasos previos créate una segunda cuenta de gmail que es lo más cómodo créate una segunda cuenta de gmail más cómodo con facebook falso tal etc más sencillo así puedes usarla para spam y morralla que te manden cualquier cosa de otros juegos y demás entras al juego a lo mejor no te meten a tu servidor esto es lo que os iba a enseñar no os mete en este caso una vez entran no os meten que tú eres 675 Saturn y el juego te mete en el 674 Mars porque le apetece vale bien pues tú llegas hacen lo mismo que acabo de hacer yo una vez pasado el tutorial esto es lo malo que os coméis muchos tutoriales abres la lista de servidores y abres el 675 Saturn y vuelves a entrar eso sí nunca asocies todavía nada de tu cuenta vale nunca asocies nada luego esto es lo que os quiero decir yo para que entendáis nada y una vez tengas la cuenta en el este Saturn por ejemplo es el servidor que he tomado te comes el tutorial otra vez preparas la cuenta hasta nivel 10-12 de terminar el tutorial y cuenta vincular cuenta yo es que lo tengo todo y vinculas con Google con el otro correo que tienes no con el que ya está vinculado porque no te va a dejar y vinculas y ya con eso pues tendrías el cambiar cuenta VK-VK tal yo aconsejo tener las tres vinculadas vale simple más sencillo imposible y es más o menos lo que interesa luego vale en este vídeo más o menos ya os he explicado las formas en las que hay que hacer las cositas a ver si no ya de camino voy a dejar un par de batallitas un par de robo de cofres y demás no tengo ataque no 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 voy a gastar os voy a dejar un par de batallitas de arena y ahora os traeré otro vídeo vale explicando una cosa muy buena para todo el mundo para todos los que sois nuevos sobre todo y que os va a venir a la larga muy bien y yo creo que es lo que tenéis que hacer nada más empecéis el juego vale supone mucho más tiempo de gasto en el juego pero os va a interesar vale así que mirad vamos a ir ahí abajo a Rio contra Ape y vamos a ver como juegan que deciros chicos a todos que le deis like que os suscribáis al juego que le deis un poquito de meneo como le doy yo porque os estoy trayendo ahora mismo unos contenidos muy curiosos vale y si os va a interesar y lo que os voy a enseñar os va a gustar mucho sobre todo porque no necesitáis subir mucho de nivel las cosas o sea bueno a ver tu cuenta principal si ya os explicaré en el otro vídeo a lo que me refiero vale pero lo dicho like suscribiros activar campanita la más importante que si no luego no os enteréis cuando os mando un short y digo oye te estoy en Twitch echándome un vicio al Maggi porque muchas veces estamos en Twitch con Maggi Rus y vosotros no lo sabéis porque Gerson o lo traigo a Youtube o lo traigo en vídeo o lo traigo en Twitch y de ese sí que no aviso porque sé que no venís mucho saberme ahí dejo los que vengan la gente nueva de Twitch que ahí hay mucha comunidad y lo disfrutan pero ustedes si quieren saber más de Maggi Rus en el otro lado pues estáos atentos con la campanita así que chicos un saludito a todos espero que os haya molado el vídeo que le deis mucho amor con los me gusta porque es que me ayudáis mucho a que lo vea más gente nueva y pueda aprender cosas de estas así que un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 y y y